1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres Un pasito pa' tante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa' atrás María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un enfequismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres Un pasito pa' tante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa' atrás María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Un pasito pa' adelante Un pasito pa' atrás María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Si es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro se va a bajar Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito pa'lante, María María, te tengo que besar Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María